con quien voy a platicar y ahora no trae micrófono quiero que quede claro le estoy acusando delante ya tengo con quien platicar ya tenemos todo listo oigan no sé cómo venden ustedes pero hace un frío de la riata ahorita pasó aquí rumbo a novela histórica un pingüino te lo juro pasó un pingüino espantoso un cosaco un cosaco un cosaco también también y un oso tipo miguel estrogóf propongo y me lo agarro a cachetadas como el correo del zar oye pero hay libros hay libros buenos 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 para hoy fíjense no sé por dónde empezar pero voy a empezar por aquí porque me parece que es una gran idea hace no sé cuántos años pero creo que estaba todavía la pandemia de moda digo que a lo mejor no me acuerdo pero se juntaron juan josé millás y juan luis alzuaga a platicar con la historia del sapiens al neandertal por supuesto el sapiens es alzuaga que se dedica a los neandertales y juan josé millás es el neandertal que no sabe nada de los neandertales sino pues qué chiste bueno se juntaron a platicar la primera vez e hicieron una conversación maravillosa publicada por alfaguara se llamaba la vida contada por un sapiens a un neandertal luego hicieron otra la muerte contada por un sapiens a un neandertal entonces ya con eso tenías dos asuntos resuelto cómo es que vivimos y luego cómo es que felpamos bueno listo pero en medio que hay es decir qué hay en medio de este acto de nacer y vivir bueno pues decidieron este par que son verdaderamente una delicia mira ahí está sin charola la conciencia eso está lindo porque eso es lo único que nos hace humanos es decir lo que nos diferencia de las plantas de los otros animales incluyendo los virus o los los hongos es que tenemos esta capacidad de reflexionar rarísima no sólo la tenemos sino que somos capaces de crear vamos esa es la cosa de la de la inteligencia artificial de pilón tenemos cosas extrañísimas tenemos sabiduría que esa no se puede enseñar no ni madre quieres y ya intransferible es un asunto interno mira si alguien te quiere enseñar a ser feliz no le hagas caso eso no se puede enseñar así que todos los cursos de la nueva era no sirven no te dan chance pero también hemos creado conocimiento es si se puede enseñar decir tú con un gran esfuerzo vamos sobre humano podrías lograr que yo aprendiera lo que no aprendí en la primaria adivina que restar no sé restar no sé restar ni con la mano no pues nadie te da restas de diez menos dos eso bueno con el lápiz no yo necesito calculadora no puedo perdón ya he confesado una de mis limitaciones pero bueno pero no sé bueno para las mates porcentajes y así todo lo saco de cabeza siempre y cuando no haya resta de por medio me da un trabajo insospechado entonces cuando se aparece una resta ya saco la calculadora y sigo mis trabajos pero lo demás si me sale al no sé es una cosa muy extraña pero bueno olvidemos mis taradeces este es ahora de nueva cuenta juan jose villas y juan luis arzuaga ahora nos platican cómo fue que se creó la conciencia es decir cómo se crea la inteligencia la identidad la memoria todas estas cosas son rarísimas y tenemos los humanos es más yo supongo que también se dedican algo muy extraño que tenemos los humanos el sentido del tiempo es que es ver hacia adentro y luego hacia afuera de alguna forma si al mismo tiempo y tú insertado como en esa en esa cosa ese continuo exactamente la verdad sí está padre y lo logramos como especie que ha sido nuestro mayor éxito y es nuestro mayor fracaso un día les cuento por qué fracasa la inteligencia bueno ya vimos a mi jazz y arzuaga y luego me encontré una cosa de un editorial que no conozco se llama editorial cántico de gol y es sam párraga santo dios no sé si así pero mejor se los enseño porque miren yo no sé cómo se pronuncia ese apellido gol y si está fácil pero viste si está de la riada bueno esta señora escribió un libro dedicado a lilith a la mujer malvada a la mujer más grandalla a la que le atribuyen ser la madre de los demonios el origen del mal y demás cosas yo aquí entre nos yo tengo otra opinión de lilith yo no lo he leído ni siquiera lo abierto yo según tengo entendido que a lo mejor el asunto que cuento es hay dos versiones que yo he oído la primera es que la primera mujer de adán es lilith y la segunda es que la segunda mujer de adán es lilith no me vais a preguntar cuál de las dos es la que suena más lógico que sea la segunda no porque ya cayeron en el pecado no esto es antes en el primer caso es decir si es la primera mujer adán le toca a lilith que es más brava que nada esta es de las que muerden a los de casa es una mujer indomable y entonces adán dice ya por favor va y se queja con diosito y le dice oye diosito no seas así cámbiame de modelo porque pues esta me trae verdaderamente azorillado y es entonces que le da a eva que resulta bastante más benévola por no decir dominable la otra versión es que pues ya tiene a eva pero resulta que eva es es verdaderamente una catástrofe porque es tan dominable que te aburres o sea imagínate tener una compañera de vida que todo el tiempo te dice lo que usted quiera mi amo lo que usted quiera mi señor hay mucha gente que sí quiere eso ah no pues sí pero aquí entre nos ha de ser aburridísimo si no te gusta el caos no es aburrido no porque si tú eres caótico la meta al caos a la pobre entonces es y pide que le cambien el modelo y dios le manda a lilith que es justo el asunto contrario pues si usted pidió pide y se te dará ándale se te dará como sea pero independientemente si es la primera o la segunda eso no importa hay una historia de lilith que a mí me gusta mucho un día lilith se enoja con nada y lo manda a freír espárragos así a la de tres vete a casa de tu mamá y no estés corrobando y ella por supuesto se va al monte sin ahí ya ves que en esa época todos iban al monte sin ahí y ahí se queda en el monte sin ahí absolutamente en cueros la canija lilith oye aparte hasta que viste vete con tu mamá ella no tuvo suegra no nada entonces que eso es una ventaja y aún así dios la tarde y aún así y entonces ahí se va y adán pues al principio muy sabroso acá y al final se da cuenta que no puede vivir sin ella y va al monte sin ahí y le grita desde abajo lilith no seas así ya baja perdóname y la otra no le hace caso lilith no seas gandalla ya pélame ya dan ahí todo despechado y abandonado se pone a llorar a llorar y a llorar y a llorar y a llorar tanto llora que las lágrimas empiezan a subir de nivel es más le llegan hasta acá las lágrimas y este sigue llorando con una necesidad bárbara y entonces no le queda más remedio ya que hacer así para poder respirar porque la nariz ya se le va tapando y como resultado de eso pues le crece la nariz para que pudiera seguir respirando bueno pues dos cosas la primera debido a ese llanto nació el mar muerto por eso es tan salado segunda cosa por ese llanto y como se quedó así adán por esa razón muchos judíos son narigones y tercera lilith lo siguió mandando al carajo ya si quieren saber de lilith miren nomás de aquí la pintan como un demonio con todas las de la ley vean es una culebrota espantosa de verdad es una hora les aplauden mucho pero no es una frontera quien sabe pero hay que entrarle yo la vera verdad yo quiero entrarle a este libro me parece que es divertidísimo de qué editorial es una editorial que se llama cántico yo nunca la había visto a lo mejor están haciendo cántico y yo ni cuenta me había dado pero está bonito el tema y el libro como que está bien chulo entonces entrémosle este ni siquiera lo he abierto porque me lo voy a llevar bueno ya vimos a lilith luego 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 me encontré esto miren de deca te lo enseño mira que mal chiflo tú sabes chiflar como arriero que dice 10 minutos ah que si ya vamos me voy a apurar pues yo si sé si chiflar como arriero este es un oigan este libro es como la nueva versión de esta serie de deca del libro de sociología el libro de filosofía el libro lo acortaron pero hicieron algo precioso se los voy a enseñar por dentro a mi esa colección del libro de me gustaba por sus mapas mentales pero en esta ya lo llevaron al asunto verdaderamente interesante miren absolutamente gráfico el libro y estos a mi me parece a reserva de mejorar que son unos libros padrísimos como el mejor tumbaburros que hay en el mundo si hay un tema que de repente dicen ah yo no tengo la más remota idea esta colección que se llama política para mentes inquietas ya saben ya hay todo para mentes inquietas o la de el libro de y cómo funciona de deca son una verdadera chulada porque te sacan de de adeveras de problemas en tres minutos y puedes seguir adelante entre le vale la pena vale la pena y que creen me encontré otras cosas por allá por allá estaba la enésima nueva edición del padrino está bonita está bonita y a mi lo que me gustó es que me recuerda enormidades el póster de la peli yo no sé si la volvería a leer te lo confieso estoy seguro que es buenísima eso está fuera de discusión o sea tantos años presente y vigente no es casualidad pero lo que sí me da curiosidad es la película me ha marcado tanto las dos primeras la tercera la detesto pero las dos primeras que no sabes si puedes volverla a leer ¿cuándo lo fue la última vez? que vi las dos primeras pues hará unos seis meses ah o sea sí yo las sigo viendo cada vez las encuentro mejores entonces es uno de estos casos que uno dice caramba yo sugiero que hay que leerla y tratar de leerla de una manera más difícil el reto es vamos a leer el padrino de Mario Puzzo sin pensar en la película es decir quitemos al Pachino quitemos a Marlon Brando quitemos a James Caan quitemos a todos y quedémonos con esto como la leímos antes de que se estrenara la peli entonces eso sería un hit yo lo voy a intentar si lo logro se los cuento si no los logro no se los cuento pero está muy bien luego ya ya voy miren nomás me encontré esta chulada un Hamlet editado por Nórdica como siempre con unas ilustraciones preciosas 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 miren nomás y lo que está padrísimo no es solo la obra y las sino las ilustraciones ya nomás a mí aquí entre nos el señor que que ilustró esto que se llama quien sabe cómo aquí no dice bueno quien lo haya ilustrado a mí me parece que vivió en la edad media es que velas son absolutamente esta es este cuento un dibujo medieval y estas de acá y la primera que les enseñé esta esta se parece al tapiz este donde sale el cometa jale y vela es una una chulada como siempre los de nórdica y antes de terminar les quiero presentar tres cosas que me llamaron la atención de adeveras la primera es de Enrique Ortiz la conquista para gente con prisa ahorita lo vamos a entrevistar por eso andamos un poco carrerados pero ella hizo otro del México prehispánico para el mundo prehispánico para gente con prisa pero ahora les quedó más chulo el libro miren qué bonito está la verdad es que cada vez que veo estos dibujos que están acá no sé si son como calcas de lienzo de Tlaxcala este por ejemplo parece muy honda el lienzo de Tlaxcala o algunas otras son de la de la historia de las indias y tierras vamos a llamar la historia de las islas y tierra firme el códice de Durán pues ya para decirlo como debe de ser está buenísimo hay que entrarle miren aquí está la epidemia esta sí sé de dónde la sacó esta la sacó del florentino porque tienen ahí sus puces y sus granos horribles estas son del florentino es una buena idea que saquen sus chivas muy bien ya tenemos este uno más de trillas de José Ramón Cosío Díaz que es la justicia que justicia queremos con él platicamos hace poquito está en youtube ya está en youtube ya está en youtube la entrevista y lo que pone aquí nuestro queridísimo José Ramón que es un abogado buenísimo es miembro del colegio nacional o sea póngale tiene un currículum de esos que uno quisiera para dominguear y que miren lo mandó aquí entre nos le copió la firma Oscar de la borbolla que es así como un electrocardiograma también y es una discusión sobre toda esta cosa que hemos estado viviendo de de las reformas al poder judicial yo creo que es muy inteligente lo que hace él entre en ley y van a poder discutirlas de a deberes y cerramos con México bordado de Gustavo Ejiri está padrísimo yo aquí entre nos digo yo no bordo pero me tiene impresionado que aquí puedo aprender a hacer todo lo que siempre me ha gustado miren por ejemplo estos bordados que están aquí este es el frente y este es el de atrás como se ve por atrás estos bordados a mí me encantan son michoacanos se dan de cuenta que son códices yo cada vez que voy a michoacán me traigo uno de estos bordados y ya tenemos ahí un códice en uno de los estudios son preciosos y acá también viene cómo haces ay aquí está aquí está aquí está siempre pasa miren nada más que belleza este es muy estilo más agua y el chiste es en este caso cómo le hacemos para hacerlos y entonces pues ya le vamos a entrar entonces voy para atrás méxico bordado qué justicia queremos la conquista para gente con prisa hamlet por nórdica el padrino quedamos que sin marlombrando política para mentes inquietas lilith y charran chanchán jose juan millaz y juan luis arzuaga la conciencia contada por un sapiens a un neandertal bueno pues ya nos vamos vamos a entrevistar ahorita 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 a enrique ortiz véanla va a estar buena a lo mejor nos cuenta chismes bye bye adiós arriveder